... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es las ocho puertas. No nos hemos ido, aquí seguimos, confinados, en esta nuestra segunda casa, para tratar de mantenerles entretenidos e informados a la vez cada día entre las ocho de la tarde y las nueve y media de la noche. Son ya con este 38 los días que llevamos confinados desde que se decretó el estado de alarma. El programa Cada Día, ya lo saben, es casi monotemático. Todo gira en torno a la crisis sanitaria, a la crisis del coronavirus. De una forma o de otra nos vamos a muchos sitios, no solamente de Linares, a través de las videoconferencias, sino también de distintos puntos del país, donde siempre hay alguien relacionado con esta ciudad que nos habla de su situación. Hoy vamos a hablar del sector de la hostelería, que es, sin duda, uno de los sectores más perjudicados por esta crisis sanitaria, por este confinamiento, y, según se ha anunciado ya, va a ser uno de los últimos sectores que va a recobrar su actividad, entre comillas, normal. Se habla de la apertura o de la reapertura de los establecimientos hosteleros allá por final de año, con una serie de restricciones, de medidas, etcétera, etcétera. Por eso hoy nos vamos a ir hasta Jaén, después, un poquito más tarde, para hablar con el consejero empresarial de Ostur Jaén, que es la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia. Hablaremos con Ramón Calatayud. Luego nos seguiremos ocupando de esos artistas de balcón, esos balconeros de la crisis. Hoy será Daniel Román, un virtuoso del violín, que todos los días sale al balcón. Es un profesional de la música, él es concertista de violín, es profesor de violín y de viola también en una academia. Tiene un grado superior de música. Bueno, es un pedazo de artista. Bueno, pues tenemos también mucho interés en saber... Ya nos hemos ido a varios balcones de esta ciudad. Esta crisis nos está permitiendo también conocer a algunos artistas que ya están consagrados y otros que van apareciendo en el panorama artístico de Linares. En este caso es un, como digo, es un músico consagrado, Daniel Román. Y nos vamos a ocupar también, porque es tiempo para leer, estos días es tiempo para leer. Bueno, pues hay una novela que se presentaba recientemente, de la que es autora Loreto Sutil, una linarense, una novela que se llama La señorita Juli, el sexo y mermelada de fresa. Y hasta ahí puedo leer. Luego vamos a hablar con Loreto también a lo largo de este programa. Y como asunto de portada, mucho se está hablando de las carencias de equipos de protección individual, los EPIs, el material que necesitan, el personal sanitario para atender a las personas que están en los hospitales, en las residencias de personas mayores, etcétera, etcétera. Y no sé si bulo o no bulo, porque con esto de los bulos hay que tener ahora muchísimo cuidado, pero se dice, se comenta, se rumorea, que la residencia mixta para personas mayores, el centro conocido como el geriátrico, que depende de la Junta de Andalucía, escasea precisamente de ese tipo de material para los profesionales que allí trabajan. Y nosotros podemos hablar con una de las profesionales que precisamente ejercen su profesión en el geriátrico de Linares. Es una mujer muy conocida, ella es política municipal, ella es miembro del grupo municipal de Linares I en el Ayuntamiento de Linares, pero a la vez es también técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Y no es otra que mi amiga Juana Cruz, con quien estoy ya en videoconferencia. Tengo muchas ganas de dar un abrazo y un beso a Juana, pero eso cuando se pueda. Juana, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Es mutuo, eh. Tengo muchísimas ganas de darte un abrazo. A ti, a José, a Jorge, a Paloma, la verdad es que he hecho mucho de menos. Y viéndote, es que te lo he dicho antes, es como el espejismo este que vas por el desierto, es un espejismo y dices, ¿qué la voy a intentar? Igual, te veo y digo, ya empiezo mi vida, pero no. Bueno, la verdad es que de todas maneras... Y de momento, vuélvese a la realidad, ¿no? Vuelvo a la realidad, sí. Saliendo solamente para ir a trabajar, para cumplir también, evidentemente, porque es un día en el que hoy Juana, pues también como día de descanso, puedo decirlo, ella hoy tiene noches en el geriátrico, pero sin embargo la mañana la ha empleado en llevar a cabo tareas municipales propias de su condición de concejala en el ayuntamiento de esta ciudad. Ha habido varias comisiones, etcétera, etcétera. La actividad municipal trata de no parar y eso es lo que se ha hecho esta mañana. Así es, desde esta mañana, ayer y esta mañana, estamos inmersos en las comisiones para dar información sobre lo que se está haciendo en la ciudad al respecto con esta crisis, ¿no? Y ahora, dentro de un rato, sobre las 11, tengo otra comisión, festejo, después tendremos bienestar social, en fin, de que no paramos. La verdad, se intenta no parar porque también es bueno que estemos activos para no comernos mucho la cabeza, que tampoco es bueno estar, por lo menos recuperar un poquito lo que era tu vida, aunque sea desde la distancia y a través de Skype, que estamos redescubriendo estos instrumentos, ¿verdad? Fíjate quién me iba a decir a mí que yo iba a mantener videollamadas con mi madre o con mi hermano, cuando los tengo tan cerquita y no puedo verlos, porque no me puedo ni acercar, pero la verdad es que sí, para estas cosas vienen muy bien estos antilugios, ¿verdad? No nos queda otra. Bueno, pues desde aquí, ya que hablo con Juana y siempre que hablo con ella, pues me nace hacerlo así para toda su familia y muy especialmente para el patriarca y la matriarca, para mis amigos Diego y Carlota, un beso muy grande para vosotros. Juana, ¿qué pasa en el geriátrico? ¿Es cierto lo que se comenta, lo que se rumorea, de que estáis escasos de material para protegeros vosotros y proteger a los residentes en una de las residencias para personas mayores más grandes de Andalucía? Pues mira, Antonio, es cierto que estamos escasos de material. Y lo que no entiendo es por qué hay tanto recelo en reconocerlo por parte de quien tenga que reconocerlo que las auxiliares que estamos allí… Mira, yo empecé a trabajar el día 7 de este mes porque yo pertenezco a una bolsa de la Junta de Andalucía. Llevo trabajando en el geriátrico desde el año 92 y voy a sustituir bajas o vacaciones o lo que me toca. El tiempo que yo estuve liberada como concejala, aparqué un poco esto y como en esta ocasión tanto Juan como yo hemos renunciado a nuestra liberación porque queríamos recuperar nuestra vida laboral, pues volví de nuevo a estar de alta en esa bolsa. Yo veía que pasaban los días y no me llamaban del geriátrico y estaba deseando que me llamaran, de verdad, porque mi profesión es una profesión súper vocacional, te tiene que gustar mucho amar profundamente al ser humano porque nuestro cuidado lo humanizamos, humanizamos ese trato que damos a las personas. No sé si profesión o más bien oficio, lo que nosotras tenemos, o nosotros, porque hay también muchos chicos que lo hacen. Entonces, en este caso, cuando no llamaban, pues yo fui de las personas que llamaba a la bolsa para ver cuándo me iban a llamar. Es cierto que han rechazado muchas personas de esa bolsa, de hecho, han dado varias veces la vuelta porque el miedo es libre y ha habido gente que bien por miedo o bien porque efectivamente son personas de riesgo, no han podido ir a trabajar. Como te digo, amo mi profesión y estaba deseando ir a trabajar, pero claro, tú cuando vas me decías una enfermera, ¿tú dónde te creías que venías? Digo, yo a la guerra, pero con armas, hija mía, con armas, que no se puede ir a trabajar, ¿verdad?, con una escopetita de plástico, porque entonces te las dan todas en el mismo sitio. Mira, nosotras disponemos de EPIC. Yo he tenido la suerte, como te digo, que empecé a trabajar el día 7, pero las compañeras que llevan allí desde el principio, pues como esto es una situación que nos ha pillado desprevenido a todo el mundo, y eso es cierto, esto ha sido algo, bueno, ¿quién nos iba a decir a nosotros? Hace un par de meses o tres iba a venir una pandemia que nos iba a tener confinados en casa, que no íbamos a poder salir. ¿Eso se lo imaginaba alguien? Eso no se lo imaginaba nadie. Eso me lo dicen y no me lo hubiese creído. La última pandemia que tuvimos fue en el 1918, leía el otro día, que fue la gripe, la gripe española, le decían que bajó a más de dos millones de personas en el mundo, y que fue la última vez que estuvieron confinados en casa. Nadie que ahora mismo esté con vida puede acordarse de eso. Eso lo recordaremos nosotros y espero que sea la última, aunque me temo que vendrán más, sobre todo los famosos repuntes. Bien, pues como te digo, las compañeras fueron las que se tragaron el principio de todo, que no tenían ni mascarilla, ¿verdad? Es que ni una simple mascarilla. Ahora, por fin, pues nos están dando lo que ellos llaman EPIs, ¿verdad? El Ministerio de Sanidad ha hecho una serie de protocolos para la prevención, donde se dice cuáles son los EPIs que debemos de tener. Las personas que trabajamos en hospitales, en residencias mayores, en residencias sociosanitarias, y más o menos ahí se define lo que es un EPI. Yo te voy a explicar y, además, como siempre hago, te voy a demostrar cuál es mi EPI. A mí hace una semana me dieron esta mascarilla, ¿ves? Es una mascarilla quirúrgica. Ya está rota de un piquito, aquí, en fin. Esto a mí me lo dieron hace una semana. Y me tiene que durar una semana, Antonio. Pero esas mascarillas son desechables, ¿no? Normalmente son desechables, ¿no? Estas mascarillas duran cuatro horas puestas y se tienen que tirar. Se supone que se tienen que tirar. ¿Y tú llevas una semana con ella? Yo llevo una semana con ella. Obviamente, esto yo lo traje a casa, lo he hecho en un barreñito con agua y jabón y lo pongo a secar para que me sirva para el día siguiente. La desinfecto y ya la tengo para el día siguiente. Esto dura una semana, ¿vale? No es ni siquiera la famosa FFP2, y ya no te digo la FFP3, ¿no? Esta es la mascarilla que nos dan. Yo firmo un papel, un documento donde dice que se me entrega un EPI. El EPI que ellos me entregan es esto. La bata ya no te la puedo enseñar porque la bata se queda allí. La lavamos allí y la tendemos allí para no traernos los bichitos a casa, ¿verdad? Entonces, es una bata que es del mismo material que esto, ¿verdad? Tú dirás, ¿esto qué es? Esto también forma parte del EPI. Esto no es una liga. Esto, mira lo que es, Antonio. Esto es un gorro. De este material es la bata. ¿Tú ves esto, Antonio? Esos son los gorros con los que te encuentras en los hoteles, en el baño. Exactamente. Esto está bien para otras cosas, pero para lo que tenemos encima, no. Pero como tú, de este material es la bata, Antonio. Creo que se llama polipropileno. Este es el material, como ves, mira, es que se transparenta mi mano. Pues lo mismo que se transparenta la mano, por aquí entra todo tipo de fluido, todo tipo de líquido. Además, nos dan unas calzas, que son estas, que es el mismo material. Estas calzas están bien si te pones unas botas de agua, que las botas de agua, las personas que entramos ahora para sustituir, no nos dan ninguna. Estamos con su eco. En otras circunstancias, yo me hubiese comprado unas botas de agua en una zapatería, pero es que están cerradas todas. Entonces, tenemos que entrar a duchar con su eco. Por lo cual, a mí me entra toda el agua, y cuando lleva un rato esto lleno de agua, ya me lo voy pisando, me va roto. O sea, esto dura dos horas. Esto me lo dan también a la semana. Por suerte, encima de ese gorro, me puedo poner este gorro tan maravilloso que tengo aquí. Por esto me conocen muchas compañeras, porque vamos cubiertas enteras, ¿verdad? Pero ese es tuyo. Ese es tuyo. Este es de una voluntaria. Es una tía mía, mi tía Paquí, ¿vale? Que tiene unas manos maravillosas. Este gorro, mi tía ha hecho muchos gorros para muchísima gente, muchísimos profesionales en Linares. Lo mismo que ha hecho mascarilla, que lo mismo que lo ha hecho ella, lo han hecho muchas mujeres de Linares, que tenían una máquina, vos sabéis, lo han hecho. Y gracias a esos voluntarios y a esa voluntaria, podemos disponer de mucho más material. Este EPI que te he dicho, que nosotras jocosamente lo llamamos BLAS, porque decimos que más que EPI lo que tenemos es un BLAS, permíteme la broma, pero es que ya lo tenemos que tomar así. Es lo que nosotros tenemos durante una semana, una semana entera. Cuando se dice que eso se tiene que desechar. Nosotras tenemos contenedores que, por cierto, llevaron hace tres días, los contenedores tenían que haber estado instalados hace mucho tiempo, unos contenedores que son para tirar ese EPI. Dentro de ese contenedor tiene que ir eso cada vez que entramos y salimos de una habitación. Pero nos lo produjeron hace poco, por cierto, los contenedores han de ir con pedal y estos no lo tienen, porque se supone que no tienes que tocar el contenedor. El EPI que nosotros tenemos que tener sería una bata resistente a todos los líquidos que puedan aparecer, ya me entiendes, ¿no? Resistente a eso. Y si no, pues encima de esa bata deberíamos de tener un cantal de plástico, guantes, que guantes es verdad, que no hay escasez ninguna. De hecho, yo me pongo dos y tres guantes, si eso es motivo de alguna sanción que me sancionen, pero me los voy a seguir poniendo. Dos y tres guantes, uno encima de otro. Las mascarillas tienen que ser quirúrgicas, como es esta, pero tenemos que tener otra FFP2 también para evitar los aerosoles que puedan llegar. ¿Verdad? Y protecciones oculares, bien, gafas, gafas de protección. O pantallas. Antisapultas, o pantallas, que son las que tenemos la mayoría de las profesionales. Incluso me ha llegado que iban a traernos gafas, pero que esas gafas iban a quedar por turno. Es decir, que las utilizamos, pero las lavamos y luego las dejamos para las compañeras. Unas gafas de esas pueden costar cuatro o cinco euros, Antonio. Me parece que estamos hablando de muy poco dinero y estamos hablando de la salud de los profesionales y las profesionales. Y nosotras estamos cuidando de los residentes con todo el cariño del mundo. Pero ¿quién cuida de nosotras? Que si nosotras que somos enfermas, que ya hay compañeras y compañeros con corona en sus casas. Que han dado positivo y que están en cuarentena en sus casas. Yo, por cierto, me hicieron el test esta semana y he dado negativo. Por el momento voy a cruzar los dedos. Pero hay compañeras que han tenido la desgracia de dar negativo. Claro, porque lo cierto... Y están en casa una... Lo cierto, perdona, Juana, es que ha habido casos de fallecimientos de residentes en el geriátrico. Sí, sí, es cierto. Y bueno, tenemos a un compañero, un médico que está bastante mal en San Agustín. Claro, y hay profesionales a los que si se les ha ordenado cuarentena en casa y se confirma el coronavirus, es porque se le ha hecho el test, se le ha hecho la prueba, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y cuántos hay ahora mismo? A nosotros, vamos a hacer los test. ¿Compañeros tuyos y compañeras cuántos hay ahora mismo en esa situación? Pues mira, la cantidad exacta no te puedo decir, pero de todas las plantas hay algunos, o varios. De todas las plantas. Bueno, y ante todo... Sí te quiero decir... Sí, no, no, perdóname. Y ante todo esto yo me pregunto, vamos, primero, no es que no te creas, todo lo contrario, pero me cuesta tanto trabajo entender que, tanto por vosotros los profesionales como por los residentes, que haya esa escasez de material, que una mascarilla la tengas que lavar durante una semana, durante una semana, una mascarilla que protege lo justo, que las calzas las tengas que mantener también con cuidado durante una semana con el material que es, que eso, bueno, te engancha y ya está rota, ¿no? O sea, no sé, con esos gorros que os dan, ya digo, que son de hoteles de dos estrellas que te dan en la playa cuando vas al peor hotel, tienes un set y entre ellos está el gorrito para la ducha para que no te mojes. O sea, me parece, cuando hablamos de una residencia geriátrica, de un centro para personas mayores, de los más grandes que hay en Andalucía, gestionado por la Administración, por la Junta de Andalucía, ¿no? Y que ahí no se tenga ese material necesario para que podáis trabajar por vuestra salud y por la de los residentes también, ¿no? Porque yo, si fuese hijo familiar de algún residente ahí, yo la liaría, ¿no? Porque digo, bueno, vamos a ver una cosa, aquí ha habido casos de profesionales con coronavirus que se lo han podido pegar y contagiar a mi familia, ¿no? A mi familia que está aquí dentro, ¿no? Y ahí no levanta nadie la voz. Mira, Antonio, es muy complicado. Que no seas tú, que no seas tú, digo, porque tú lo estás haciendo. Es que es muy complicado levantar la voz ahí. Mira, verá, el día 16, 17 y 18 de marzo se mantuvo una reunión por parte del directivo del centro con los trabajadores para explicarles de qué iba el tema del COVID, ¿verdad? Y poco más, bueno, poco más no. También se dijo lo que era legal y lo que no era legal hacer. Y me consta que había compañeras que querían ponerse la mascarilla y no la dejaban. Será porque había falta de material en mascarilla y no la dejaban, ¿vale? Incluso una de ellas hoy en día está con COVID en casa. Yo voy a hablar como Juana Cruz profesional, no como política, porque si te hablase como política, tú me conoces ya en ese plan y sería muchísimo más dura. Voy a intentar entender, como te digo antes, que esta situación nos ha sobrepasado a todo el mundo. Que es cierto que no hay material, porque estamos hablando que no solamente nosotros estamos pidiendo material, es que en todo el mundo se ha agotado la existencia, en todo el mundo. Bien, me parece muy bien. Pero tú explicas eso y dices, vamos a intentar apañarnos, buscaros vosotros la vida, buscaros unas mascarillas, haceros de tela, lo que sea, y cuando vayan viniendo las vamos a ir entregando. Eso lo entenderíamos, lo entenderíamos todas. Y otra cosa es decir, aquí no falta nada, esto está blindado, aquí tiene EPI por tubo, aquí no se carece de nada, es cierto que en la séptima, en la séptima planta… Pero no es cierto. No, 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 es que no es cierto. Si se dice eso, se está mintiendo. Es que en la séptima planta, como te digo, que están la mayoría de los coronas, sexta y séptima planta, sí disponen de ese material y sí me consta que hasta hace poco podían desecharlo. Pero es que los enfermos de corona que están en la séptima, en la sexta planta, han subido de otras plantas. Es decir, estaban enfermos de corona en la segunda, en la tercera, en la sexta, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en todas. Es decir, que ahora mismo se trata de ir bien provistos de todo el material posible, que no se puede carecer de absolutamente nada de lo que se pida. ¿Qué es menos que una mascarilla en condiciones? Que estamos hablando de mascarillas que duran cuatro horas y las estamos utilizando una semana. Se armó un revuelo muy grande porque antes de ayer, con esto que nos hicieron, que la verdad me emocioné muchísimo cuando vimos allá a la policía local, a la policía nacional, a la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, bueno, fue todo el mundo agradecer la labor que estamos haciendo. Y se armó un revuelo muy grande porque yo, en las declaraciones que di a los compañeros de TVO Comarca, pues claro, yo salí con lo que estaba en ese momento, con mi saco que me pongo encima, un saco de basura que es lo único que me puede proteger más porque eso sí es impermeable, ¿verdad? Y nos ponemos los sacos de basura encima cuando tenemos que entrar en habitaciones un poco más complicadas. Entonces, cuando yo comenté eso, que a ver si podían mandarnos epihomologados, se armó un revuelo enorme y ayer había, tú sabes, esto de los bulos, tú lo has dicho muy bien, hay muchos bulos, ¿no? Me decían, el director ha hablado contigo, te va a sancionar porque ha dicho lo de… No hagáis caso porque yo creo que el director no se va a poner a sancionarme a mí porque salga con lo que estoy trabajando. Y si alguien dice lo contrario, Antonio, sea el director del geriátrico o sea el rey de España, que se venga conmigo en mi próximo turno de mañana, se meta con mi epi a bañar a cualquier residente de los que tenemos allí y después me cuente si ese es el epi que tenemos que tener. Porque mira, esa bata que por desgracia no te puedo enseñar, pero que ya has visto cuál es la tela, tú imagínate esto… Sí, 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 me hago una idea, me hago una idea. Las mangas han de ser largas, obviamente, bueno, pues cuando yo me pongo a duchar, esto se llena de agua y empieza a bajar el agua para abajo. Me mancha absolutamente todo. El agua no es solamente agua y jabón, Antonio, porque yo estoy bañando a una persona y procuro hacerla como si fuese yo, porque en nuestra profesión lo decimos, trataremos a la gente como nos gustaría que nos tratasen a nosotros, ¿vale? Entonces, procura hacerlo lo mejor posible. Mire, si tú me dices a mí que eso es un epi en condiciones, para luego ni siquiera poder quitármelo, echarlo en un contenedor y ponerme otro, sino que me lo tengo que quitar, lo tengo que lavar y me lo tengo que volver a poner, pues que venga, Dios, y lo vea. Por eso te digo que a mí me extraña que el director dijese eso, porque el director, yo creo, que el hombre estará un poquito saturado, porque como obviamente no hay material por ningún sitio, a lo cual le está costando trabajo conseguirlo, que gracias, como te he dicho antes, a ese voluntariado, porque entonces no me explico, si no nos hubiesen llevado voluntarios, mascarillas, corros y demás, ¿cómo estaríamos trabajando ahí? Yo es que me pregunto eso, ¿cómo estaríamos trabajando ahí? Y no creo, también creo que será un bulo, porque dicen que en el almacén hay muchísimo material que no se ha repartido todavía, yo supongo que eso también es otro bulo, porque no tiene sentido ninguno, me decían las compañeras, está porque se prevé un repunte en el mes de noviembre para estar preparado, bueno, de aquí a noviembre da tiempo a hacer hasta una empresa que nos fabrica a nosotros nuestras propias mascarillas, lo que no podemos estar ahora mismo, ahora, que es cuando tenemos el problema sin material, habiendo material en un almacén, que ya te digo que lo pongo en duda. No tendría sentido, no tendría sentido ninguna, con el déficit que hay de material, no tendría ningún sentido el hecho de que se esté reservando para un posible repunte. Nada, que no es lógico, es que no es lógico. Más cuando, entonces, si eso es así, nos estamos aceptando el decreto, ¿verdad?, del Ministerio de Sanidad. No, totalmente, es que por una parte, ni es seguro, ni es seguro, como estáis trabajando, y aparte es que es muy cutre, quiero decir, es que lo veo muy cutre, cutrísimo. O sea, es que ver a una profesional con ese tipo de material de protección, protección para ella personal y para los residentes a los que atiende, ojo, ojo, que los profesionales no exigen medidas de seguridad para ellos, es que ellos transmiten también, pueden transmitir lo que tengan, o sea, cuidadito con eso. Y que se le vea con ese material y decir, la bolsa es basura, por favor, por favor. Cuando hablamos de una de las sanidades, es que ya no me lo creo, quiero decir, la sanidad, la sanidad, la sanidad, la sanidad brilla por su ausencia, porque, quiero decir, con estos recursos con los que cuentan, y hablamos de uno de los centros para personas mayores más grandes de toda Andalucía, o sea, gestionado por la Junta de Andalucía, y donde la gente allí, donde la gente está pagando, quiero decir, que allí los residentes están pagando, que allí se paga, que aquello no es una casa de acogida, que allí se está pagando, sus pensiones están pagando un buen dinero. Entonces, me parece... Antonio, y porque ya tengo que nosotras, de verdad, no es porque, claro, van a decir corporativismo y a sus compañeras, pero es que yo estoy asombrada y admirada de cómo se está trabajando allí, que estoy muy orgullosa de mis compañeros y de mis compañeras, porque es que, de verdad, ponemos mil ojos y mil atenciones en lo que hacemos. Es que cada vez que pasamos a una habitación que disponemos de dispensadores con gel hidroalcólico, nos mojamos, aunque vayamos con los guantes, nos lavamos las manos, nos acercamos al residente, porque, verás, el día a día... Ya te he dicho antes que es una profesión maravillosa. A mí me encanta mi profesión. Estoy enamorada de mi profesión. Yo me gustaba la medicina y, como no puedo ser médico, porque es que yo me muero. Si a mí se me muere alguien en las manos por yo intentar salvar la vida y no poder, es que me muero, de verdad. Yo tenía que hacer algo relacionado con la sanidad. Hice auxiliar de clínica. Me encanta mi profesión. Entonces, cuando te acercas por ellos por la mañana temprano, que a las primeras personas que ven son a las auxiliares de clínica y a las últimas en acostarse, al acostarse también. Entonces, yo me acerco a ellos. No poder darles un abrazo como he hecho en otras ocasiones, ¿no? Porque ellos añoran los abrazos y que les hable y que les diga a los que tienen todas sus capacidades al 100% o casi todas sus capacidades. Es muy importante para ellos, ¿no? Y ponemos mil ojos y mil atenciones porque estén bien atendidos, sobre todo porque no estén preocupados, porque algunos tienen su televisión dentro de las habitaciones y como ahora se pasan la mayor parte del tiempo en la habitación para precisamente evitar contagios, pues claro, ellos te preguntan, oye, ¿y esto qué está pasando? ¿A qué no hagáis caso a eso? Porque eso se dice para que la gente se preocupe y no salga tanto a la calle para evitar cosas, pero no hay caso, que vosotros estáis aquí muy a gusto. En fin, intentas tenerlo lo más tranquilo posible, lo menos preocupado posible. Pero es verdad que yo, por ejemplo, pues hay alguno que no todos tienen por qué toser porque te ha coronavirus, ¿verdad? Que existe el resfriado común, incluso la alergia, ¿no? Pero tú le puedes decir a un residente, te tienes que poner el brazo para toser o toser para el lado cuando yo te estoy arreglando, porque ahora mismo no nos podemos fiar, hijo mío. Y entonces, claro, el que lo sabe, el que tiene sus capacidades, se pone a su brazo y no, pero el que no lo sabe te tose encima, Antonio. Sí, claro, claro. Y no más protegido. ¿Y cómo puede hacer eso? Y yo voy con una mascarilla y con mi pantalla, que cuando me pasa eso procuro bajar lo máximo posible la pantalla y taparme con los guantes, porque es que son situaciones muy complicadas que estamos viviendo allí arriba y que, ya te digo, que es nuestro trabajo, que lo hacemos de mil amores, pero que, hombre, un poquito de cuidado y atención hacia nosotras que somos las que estamos ahí todos los días dando atañas. Y porque os mueve, ya terminamos, Juana, os mueve el compromiso, porque en otra situación, y no quiero con esto alentar a nada, pero en otra situación, y no lo hacen, entiendo, por las personas a las que están atendiendo, pero en otra situación lo que corresponde es un plante. Y usted, vamos a ver, hasta que ustedes a mí no me doten del material que yo preciso para hacer mi trabajo, aquí nos plantamos y lo que pasa es que no se va a hacer, evidentemente, por esas personas. Yo creo que se está aprovechando un poquito la situación, porque saben que no lo vamos a hacer. Somos profesionales y eso no lo vamos a hacer en la vida. Claro, pero te estás jugando la vida. Nosotros humanizamos el cuidado de esas personas y en la vida vamos a dejar abandonado nuestro trabajo. Ya, 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 por supuesto. Por eso digo que en otras circunstancias... Sí, pero ahora mismo es que no se va a hacer. Pero sí, creo que cuando todo esto pase, pues habrá que buscar algún tipo de responsabilidad o algún tipo de... Bueno, alguien tendrá que decir qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sí, sí. Porque lo que te estoy diciendo es... Voy a emular a mi Juan Fernández, palabrita del niño chulo. No, no, ya, además, hemos visto imágenes, quiero decir. Y este es mi epi, que no es otro. Verás. Que es que esta es mi mascarilla. Además, mira, que está aquí rotita de un lado y la voy a mantener porque es que tengo que tenerla. Y me pongo encima otra mía que compré yo en la farmacia, de estas que vienen con gomita, para ponérmela encima y tener por lo menos dos que me cuiden un poquito más. Pero que ya está, que seguiremos trabajando así. Voy a seguir reivindicando lo que tenga que reivindicar, obviamente, porque tú sabes que a mí es complicado callarme, ¿verdad? Y todo lo que yo vea que es injusto lo voy a decir. Y esto es muy injusto y había que decirlo. Claro está. Juana, pues te agradezco muchísimo, muchísimo ese testimonio, veraz, porque lo que es, es. Quiero decir, ahí está el material con el que trabajan los profesionales en la residencia mixta para personas mayores, el geriátrico de toda la vida del Señor, donde hay personas, donde hay personas a las que atienden profesionales y ni una ni otra están protegidas, porque evidentemente si el profesional no está protegido, tampoco lo están los residentes. Y a mí me parece bochornoso, a mí me parece indignante, indignante. Y aún viendo, bueno, lo que nos ha enseñado Juana, que es la realidad. Juana, que muchísimas gracias. Feliz, feliz noche, porque entras de noches hoy. Sí, bueno, pues darle un abrazo a todos los abuelitos y abuelitas a las que atendéis allí, a todo el personal. Cuál, cuál, no puedo, pero se lo daré virtual. Virtual, virtual. Desde luego le hago así a todos y ya está. Virtual, como el que te mando yo a ti desde aquí también. Déjame, antes de irme, de verdad, porque son días de agradecimiento, que agradezco a todos los voluntarios que están haciendo llegar esos materiales, aunque no sean homologados, por lo menos, por lo menos tenemos algo más. Y están haciendo, de verdad, un trabajo maravilloso, sobre todo la juventud, que fíjate que es buen es mi Linares. Sé que Linares saca la cara. Cuando peor estamos, peor estamos. Y fíjate cómo somos el pueblo de Linares, de buena gente, que estamos llenando los centros sanitarios de lo que no nos pueden llenar nuestras instituciones. Y, por supuesto, desde aquí un abrazo a todas mis compañeras, a todos mis compañeros del geriátrico, tanto APSD como ordenanzas, sanitarios, enfermeras, auxiliares de clínica, todos los que están ahí día a día, todos los que llevan esto desde hace mucho tiempo, que ya han pasado lo suyo, porque la verdad es que se están portando como verdaderos jabatos y verdaderas jabatas. A los medios de comunicación que estáis haciendo llegar esto a través de las redes y de televisión, en que la gente no está aburrida. Mi madre la tenéis súper contenta. Cuando vea que está contigo se pone contenta y lo sabe. Ahora después le haré una videollamada y se lo diré. Y a toda la gente que se está curando de este coronavirus y a los que han perdido y siempre desde aquí, voy a mandar un abrazo enorme a los familiares de nuestro Miguel, que, por desgracia, ya no está entre nosotros. Trabajador del Ayuntamiento Extraordinario, soy mejor persona y siempre, siempre que pase por la puerta del Ayuntamiento, desde luego, lo voy a tener en la mente. Muchísimas gracias. Un beso grande, Juana. A ti. Gracias, amiga. Bueno, pues este es el testimonio, y esto es lo que pasa realmente en el geriátrico. Una pausa, hacemos una pausa, mientras reflexionamos, a ver cómo se le puede dar solución a esto. A solución la tienen que dar, evidentemente, los administradores, los políticos, de quienes depende ese centro para personas mayores, esa residencia mixta para personas mayores. La solidaridad, lo decía Juana, ahí está. La gente aporta todo lo que tiene, todo lo que hace. No está homologado, bueno, pero les protege, por lo menos les protege. Incluso, bueno, pues hasta mejor que esas calzas o ese gorro de ducha, ¿no? No sé, no sé. O sea, es realmente indignante. Una pausa, cambiamos de asunto y hablamos de otra cosa después. ¡Gracias! ¡Gracias!